Atención. Leslie, ¿por qué sigues mirando el reloj? Porque es casi hora. ¿Hora de qué? Día de los niños. Ah, sí, sí es. Ven y acompáñanos el jueves 30 de abril y celebra con nosotros el cuarto anual Día del Niño en el Pan American Ballroom de 5 a 8 de la noche. Muchos regalos, diversión para todos y gratis. Ahí nos vemos. Patrocinado por Sonic y Coca-Cola.